¡Hola a todos los queridos guerreros del filo velado! Rise of the Ronin ha llegado ya a PlayStation 5 y tengo ganas de compartirte mi aventura por Japón de 1858, más todo lo que he aprendido hasta el momento sobre el combate y la historia. Y como no era para menos el Team Ninja, vuelve para sorprendernos con una nueva historia, esta vez ambientada en el Japón colonial que no solo te va a dejar boquiabierto con su increíble mundo abierto, sino también a través de su jugabilidad tan profunda. Así que para ponerlos en contexto, la historia comienza inspirándose en una Japón que está completamente unificada gracias al Shogunato de Tokugawa. El tercer y último Shogunato que ostentó todo el poder por todo Japón hasta que una rebelión comenzó a formarse ocultamente detrás de las montañas, decidiendo como protesta arremeter contra los mandatos de poder. Y aunque acabaron siendo contenidos por las fuerzas del ejército, hizo que se forjara a su vez un grupo de guerreros que más adelante serán conocidos como el Filo Velado. Una organización que por supuesto pertenece nuestro protagonista y siendo un excelente luchador maestro del uso de la espada, que bajo la tutela de su mentora es enseñado a combatir junto con su compañera leal. Y esto es por lo que precisamente los lazos del destino une a dos luchadores haciéndose completamente inseparables hasta el punto de conocerse como las Hojas Gemelas. Por ello al comienzo de tu aventura está claro que puedes personalizar tanto tu personaje principal y por supuesto el de tu compañera. Pero más importante todavía es que puedes decidir qué clase de luchador quieres ser entre las opciones del asesino, rompedor del ki, seductor, saqueador, principiante y por último el sin filo. Aunque he de decirte que este último es un poco más complicado y quedando apto para aquellos jugadores que son expertos en el combate. Por supuesto ten en cuenta que nuestras andadas comienzan con un tutorial bajo la tutela de tu maestra que nos ayudará a ponernos en situación soltándonos con el manejo de los controles. Ya que te adelanto que vas a encontrar alguna que otra mecánica poco usual donde tienes que practicar para poder convertirte en un auténtico guerrero. Luego en cuanto al combate y de sus mecánicas estoy convencido que como me ha resultado te van a parecer muy entretenidos. Y es cierto que tienes una curva de aprendizaje por superar aunque no es que sea del todo complicado a pesar de que vas a contar con diferentes modos de dificultad. Pero al margen de esto una vez lo tengas dominado te vas a enganchar tanto que vas a querer enfrentarte a todo lo que encuentres. Ya que mayormente con el cuadrado ejecutarás tus ataques físicos y manteniéndolo podrás lanzar un ataque pesado demoledor. Mientras que el bloqueo es muy importante aquí accionándolo a través del gatillo L1 que como te dije antes hay un cambio por el que tienes que acostumbrarte como es el pulsar el botón triángulo después de hacer cualquier bloqueo para así desviar los ataques. Poniendo en marcha un contraataque con el que vas a poder desviar los ataques y desestabilizar su ki. Provocando que con el paso del tiempo su metidor de ki vaya disminuyendo poco a poco entrando en un estado de pánico que hará que aparezca un punto rojo indicando que ahora puedes asestar un golpe crítico. Siendo sin duda la gran ventaja que debes aprovechar si es que quieres conseguir la victoria. Y aunque los parries sean de lo más divertido también te recomiendo el que no dudes en esquivar cuando las cosas se ponen complicadas y hasta saltes para evitar los golpes ya que regularmente encontrarás enemigos que golpen tan fuerte que solo podrás zafarte si los esquivas. Además ante todo dispones de un set de habilidades especiales llamadas marciales que se activan pulsando el gatillo R1 más de la suma de cualquiera de los botones de tus comandos derechos como es el triángulo, el círculo, cuadrado o la X donde estos ataques son tan fuertes que aumentarán la probabilidad en que caiga en un estado de pánico como te había mencionado antes. Pero te aviso en que no abuses mucho de esto teniendo cuidado a la hora de utilizarlos porque no solo bajará el ki de tu enemigo sino que también lo hará con el tuyo. Así que como puedes ver esto no es una lucha por quien cae primero sino que organizes y gestiones muy bien tu estamina. De todos modos no solo te enfrentarás a tus enemigos cara a cara sino que puedes también derribarlos desde el sigilo. Ya que para ello el gancho va a ser uno de tus mejores aliados ayudándote a sorprenderlos o bien cayendo desde el cielo como recorriendo los tejados. Pero siempre puedes optarte las otras alternativas escondiéndote tras la hierba alta. Y por supuesto en el combate no estarás limitado a tus espadas sino que vas a contar con un completo arsenal. Además de siempre tener contigo las armas de fuego o si no tu arco hasta los shurikens y las bombas de humo para distraer. No olvides que en el mundo abierto de Rise of the Ronin encontrarás miles de actividades por completar. Tanto de la historia principal como de los personajes que vayas encontrando coleccionables, jefes ocultos y otros tantos más. Donde un ejemplo claro son las actividades del orden público donde tienes que limpiar las zonas de malhechores que te ayudará a ganarte el respeto de la gente. Y es así cuando más adelante los comerciantes puedan hacer sus negocios por las calles y por consecuencia hayas activado un nuevo viaje rápido. Utilizando a su vez estas numerosas tiendas para comprar aquellas cosas útiles que te van a servir en tu aventura. Además, como estamos hablando de un mundo tan grande no solo podrás explorarlo a pie sino también montado en tu caballo al que puedes personalizar y por supuesto lo más importante de todo. Un planeador que después de lanzarte a grandes alturas hará la movilidad mucho más divertida. Yo creo que Japón te necesita en Rise of the Ronin y espero encontrarte acariciando un gatito muy pronto pero antes de que desenvainemos nuestras espadas. Y es ahora cuando debes decirme qué tipo de personaje te vas a crear.